Bueno, sí, hoy arrancamos este primer día hábil del año, con mucho trabajo, recibiendo, como bien vos dijiste, en primer lugar a la gente del Nodo de Salud, Rafaela, donde, bueno, vinieron a presentarse, es la primera salida que hacen, pero también articulando acciones para trabajar de manera conjunta con el Nodo de Salud, con el Hospital Regional, con la Clínica Local, con el Ministerio de Salud, pudiendo articular acciones que vayan en la mejora de todo lo que es la atención de lo público, del sistema de salud, tanto público como privado, bueno, fueron muchas las cuestiones que se llevaron apuntadas para empezar a trabajar, para mejorar sustancialmente la calidad de prestación que nosotros venimos teniendo para nuestra gente. Y recién acabo de recibir al Coronel Español, él viene con 14 soldados del Ejército Argentino, vienen a prestar colaboración en esta tercera etapa que nosotros tenemos dentro de lo que es la protección civil, que es la etapa de reconstrucción de los daños que provocó este temporal. En un ratito también va a estar llegando el doctor Marcos Descajadillo, el secretario de Protección Civil, se van a quedar unos cuantos días para poder prestar colaboración en todo lo que es la remoción de todos los árboles y de todos los destrozos que causó esta tormenta, sin precedentes en nuestra ciudad. Y después a la tarde, alrededor de las 14.30, 15 horas, va a estar arribando el gobernador de nuestra provincia, Maximiliano Pujaro, bueno, él estuvo desde el primer día a través de llamadas, no pudo estar en ese momento porque tenía una reunión muy importante en Buenos Aires con el Ministro del Interior, pero hoy va a estar visitándonos, quiere dejar total apoyo, ya lo hemos sentido, la verdad que en esto no nos hemos sentido solos, porque no solamente hemos tenido la colaboración del gobierno provincial desde el minuto uno, sino que también agradecer el compromiso, la solidaridad de mucha gente de Ceres, de gente particular, de todo el empleado municipal de las distintas áreas, la gente de la EPE, bomberos voluntarios, vialidad provincial que también hizo asistencia, bueno, privados que se sumaron a poder despejar todas las arterias, que era lo más importante, y hoy nos queda una etapa que va a ser larga, de muchos meses, para poder dejar la ciudad habitable, vivible, pero bueno, estamos con todo el equipo del gobierno, con el apoyo, por supuesto, también desde el momento uno de nuestro senador Felipe Mikl, el diputado Marcelo González, y me han llamado muchos ministros, secretarios, directores de distintas áreas, para ponerse a disposición, para afectar recursos, nosotros en 12 horas de ocurrido este fenómeno, nosotros ya teníamos el camión de desarrollo social, así que se lo agradecí a la ministra Victoria Tejeda, porque teníamos chapa para poder asistir a las familias damnificadas, hicimos un trabajo junto a Efraín, a Silvia, a las asistentes sociales, al arquitecto Paula Schurrer, a personal del Corralón Municipal, el domingo estábamos haciendo presencia y entregando chapas, y asistiendo a las familias más damnificadas, hoy lo seguimos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo en los días venideros, por eso le pedimos a la gente que tenga paciencia, que tenemos todo relevado, el que no se anotó, lo puede hacer en el SIC, lo vamos a seguir haciendo en la medida de la posibilidad, y si no tendrán que esperar un poquito, pero los casos más urgentes hoy están siendo atendidos y contenidos. Sí, tal cual como lo dijo nuestra Intendente, estábamos todos a disposición con los recursos humanos y la maquinaria para salir a respaldar a nuestros vecinos con todo lo que involucró y lo que llevó la tormenta del juez por la noche, trabajando en conjunto con varias dependencias y a otras instituciones de la localidad, y bueno, los refuerzos que han venido de la provincia han sido las primeras 48 horas claves porque, bueno, se han suscitado reuniones bien temprano, el día viernes, para poder salir a organizar los distintos operativos en la calle, en permanente comunicación con EPE, con Bombero, con Protección Civil, con nuestros jefes de servicio que estaban trabajando con nuestros empleados en la calle, fueron 48 horas muy importantes porque, bueno, se pudo restablecer el 100% del servicio eléctrico, se pudieron despejar todas las arterias principales para poder transitar, y al día de la fecha estamos dedicándonos a los distintos operativos y las maquinarias que aún hoy tiene, por ejemplo, Vialidad, algunos privados que han puesto sus equipos a disposición para limpiar la ciudad, nos llevará mucho tiempo, va a haber reclamos de distinto tipo que, bueno, aprovechamos para el espacio para poder aclararles a la gente, no solamente que tengan paciencia, sino que los distintos reclamos, desde daños sociales hasta, digamos, árboles caídos encima de tendidos eléctricos, de propiedades, para que se acerquen al corralón municipal o llamen al 420-295 para hacer su reclamo, también vamos a estar habilitando una línea de WhatsApp para que todos aquellos vecinos que se manejan, sabemos que casi el 100% de los vecinos manejan la herramienta, vamos a disponer de un número para que puedan hacer su reclamo con una imagen y la dirección del lugar a donde se refieren. Sabemos que muchas veces es más fácil y muy rápido el reclamo por WhatsApp, así que nosotros vamos a estar habilitando una línea. Y bueno, será tiempo y sobre todo es mucho el daño y el perjuicio económico que le ha causado a la comunidad en todos sus sectores, no solamente en los espacios públicos, sino también instituciones y como dijo Alejandra también, los medios de comunicación, privados y demás, que bueno, van a tener que ser pacientes y obviamente que esperar desembolsos y ayudas económicas de la provincia y de a poco se irán normalizando todos los servicios. Así que bueno, nos ha tocado un inicio de año complicado, pero estamos todos capacitados y esperanzados con que rápidamente podamos dar vuelta a la página y revertir y volver a tener la ciudad que todos queremos.